Mimados de la Revolución se promocionaron del curso tecnológico ABC Digital que viene impulsando el buen gobierno sandinista local de la ciudad de Masaya. Estoy feliz por haber realizado el curso ABC Digital. La verdad es que los veo muy buenos para los niños, ya que en verdad los niños hay algunos que no tienen la oportunidad de ver esto y gracias al presidente Daniel Ortega hemos podido los niños ver diferentes programas como PowerPoint, Internet, Excel. Pues muy bonito porque nos está enseñando de pequeño nosotros el aprendizaje y así la clase de computación y el curso que acabamos de terminar nos ayudará en cualquier carrera que nosotros vayamos a decidir más grande. Desde la Escuela Municipal de Oficios, profesores Isabel Robletos, autoridades junto a docentes entregaron el certificado por haber culminado a los infantes. Donde se han promocionado 30 niños que realizaron todo un semestre sus clases para tener las herramientas básicas de lo que es Word, Excel, PowerPoint, que ellos puedan ir manejando lo que es la computadora, que es ahorita muy importante para el desarrollo de ellos. Agradecemos a los padres la confianza por poner a sus hijos aquí en esta Escuela de Oficios que es de la Municipalidad y recalcando que todos estos beneficios son totalmente gratis porque son parte de la restitución de los derechos que nuestro gobierno central y local hacen. Les informó desde el Departamento de Masaya con imágenes de Ale Gironzúriga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.